El representante de Miguel Bosé, Octavio Padilla, aseguró que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud, luego de que las redes sociales pusieran en tela de juicio su bienestar a raíz de un vídeo publicado el 1 de enero. Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir, aseveró para zanjar la polémica surgida en torno al vídeo, en el que el músico español aparecía con la cara pálida y una voz grave, motivo suficiente para que en redes se especulara con una posible enfermedad. Celebridades Miguel Bosé será reconocido por su labor humanitaria. Para todos un espléndido 2019 y que venga a lo mejor de lo mejor y gracias por este espléndido 2018. Os. Quiero. Felicitó Bosé el año a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Después del mensaje, los usuarios. No tardaron en comentar la publicación preocupados por la voz y los rasgos afilados del cantante, quien también lucía una. Barba más larga de lo habitual. Miguel estás muy guapo, pero sigues teniendo la voz muy rara, ¿qué te pasa? Espero, que no sea nada grave, o, pareces enfermo, fueron algunos de los comentarios que pudieron verse antes de que la publicación fuera eliminada de la red social. No es la primera vez que el músico, que reside en México, genera preocupación en sus fanáticos por su estado de salud. El pasado noviembre, durante la celebración de los premios Grammy Latino, el cantante de éxitos como Amante Bandido hizo una aparición esporádica y su aspecto y su voz fueron por primera vez blanco de comentarios llenos de preocupación. Celebridades con 20 años de carrera, Molotov lanza su primera en Plague de ayer. El cantante publicó otra foto en Instagram en la que aparece con un aspecto más vigoroso, luciendo sonrisa con una hermosa playa turquesa de fondo, presumiblemente en el Caribe mexicano. Arrancando el año en el paraíso, mejor imposible, rezaba él. Texto que acompañaba a la fotografía y que parece querer zanjar la polémica. Los usuarios parecieron sentirse satisfechos. ¡Qué alegría! Verte reluciente y disfrutando de la vida. Bien sabes cómo es que te queremos, comentó el usuario arroba vía selis barra baja y llegó el ri. ¡Gracias!